El Tribunal Supremo suspendió otra vez la ley SB4 de Texas este lunes, en una decisión de último minuto, luego de que se cumpliera el plazo para que entrara en vigor. Esta legislación establece que las fuerzas del orden estatales puedan detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de México. La ley entraba en vigor a las 5 de la tarde de este lunes, pero poco después de cumplirse la hora, la Corte emitió una nueva suspensión indefinida. Yo creo que Texas y todos los estados tienen el absoluto derecho de proteger sus fronteras. La nueva ley posibilitaría la puesta en marcha del Plan de las Autoridades Tejanas para arrestar a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, una de las medidas que busca implementar el gobernador republicano Greg Abbott en materia de inmigración. La decisión deja sin vigencia, por lo menos por ahora, la ley firmada por Abbott y sin posibilidades de aprobar otra propuesta de ley por un tiempo. Podría él implementar una ley que no existe. Para poder intentar volver a implementarla, tendrían que aprobar una nueva legislación. Y Texas, la legislatura del estado de Texas solo se reúne cada dos años. Entonces, este año no hay legislatura en el estado de Texas. Tendrían que esperarse hasta el año que entra. Entre tanto, la seguridad fronteriza amenaza con forzar el cierre de agencias del gobierno federal en menos de una semana. El Congreso y la Casa Blanca continúan sin lograr un acuerdo sobre el gasto a largo plazo. Los fondos para aproximadamente el 70% del gobierno federal, incluidos los departamentos de Defensa, Estado y Seguridad Nacional, así como la Seguridad Social y la Administración de Seguridad del Transporte, se agotarán a la medianoche del sábado a menos que el Congreso actúe antes de esa fecha. Paula Díaz, Voz de América, Washington.